¿Sabías que Cleopatra fue una de las películas más caras de hacer de la historia? Su presupuesto original era de 5 millones de dólares, pero el rodaje se retrasó dos años y tuvieron que ir poniendo más y más dinero cada vez. De hecho, la película casi causa que 20th Century Fox entrasen bancarrota. Cleopatra comenzó a rodarse en septiembre de 1960 y dos años más tarde, su productor ejecutivo Darryl F. Zanuck dijo que el coste total había rondado los 35 millones de dólares. Lo curioso es que si hacemos una conversión aproximada, ese dinero hoy en día serían aproximadamente unos 370 millones de dólares. ¿Sabías que, en perdida, el rodaje tuvo que ser paralizado durante 4 días debido a discrepancias entre Ben Affleck y la visión del director de la cinta David Fincher? En una escena en la que Nick, el personaje de Affleck, está en el aeropuerto, se supone que debía llevar una gorra de los New York Yankees. El actor nativo de Boston le dijo a Fincher Mira, David, te quiero y haría lo que fuera por ti, pero no voy a llevar una gorra de los Yankees. ¿Cómo se solucionó todo al final? Se pusieron de acuerdo para que el personaje de Affleck llevara una gorra de los Mets, que es otro equipo de béisbol de la ciudad de Nueva York. Las estrellas de cine a veces son un tanto especiales. ¿Sabías que, en The Fresh Prince of Bel Air, uno de los personajes más recordados de la serie es sin duda Jazz, el inseparable amigo de Will? Y todos sabemos que a Jazz lo lanzaban una y otra vez por la puerta de la casa de los Banks. Pero lo curioso está en que esa escena de lanzamiento solo la rodaron una vez. Cada vez que Jazz salía despedido por la puerta, era la misma escena siempre. Es decir, la reponían una y otra vez. Una manera de saber si a Jazz lo iban a lanzar por la puerta en ese capítulo es fijarse en su camisa. Si este llevaba la camisa marrón con estampados, eso quería decir que lo iban a lanzar por la puerta de casa. ¿Sabías que, en salvar al soldado Ryan, la ciudad francesa bombardeada de Ramell que podemos ver al final de la película era en realidad un set construido en los alrededores de Londres? Debido a que rodar en una ciudad francesa completamente destruida por bombardeos y tiroteos es prácticamente imposible, la ciudad de Ramell que vemos en la película se construyó desde cero en el aeródromo de Hatfield, una base aérea de la Segunda Guerra Mundial que está a unos pocos kilómetros de Londres. El set de esa ciudad medio demolida tardó más o menos cuatro meses en acabarse y para aportarle más realismo aún se compraron toneladas de escombros de diferentes sitios de construcción cercanos. La magia del cine y de Steven Spielberg. ¿Sabías que, en el Joker, cuando vemos correr a Arthur, éste lo hace de manera un poco patosa y extraña? Si nos fijamos, vemos el pequeño detalle de que levanta los pies demasiado. Esto es porque está acostumbrado a trabajar con los zapatos de payaso que evidentemente le dificultan la manera de andar y de correr. ¿Sabías que, en el show de Truman, el director de la película, Peter Weir, quiso instalar cámaras detrás de las pantallas en todos los cines donde se proyectaba el film? Esto era para que, en algún momento de la película, el proyeccionista cortase la energía y pusiera a los espectadores en pantalla para que pudieran verse y luego volver a cortar a la película. ¿Sabías que, Los Soprano, aparte de ser una de las mejores series de la historia de la televisión, tiene un cameo de una jovencísima Stephanie Germanotta? Bueno, quizás ahora mismo la conocéis más por su nombre artístico, Lady Gaga. Así es. Cuando tan solo tenía 15 años, hizo un pequeño cameo en un capítulo de Los Soprano. Para ser más concretos, en el episodio 9 de la tercera temporada llamado The Tell Tell Mozzadel. Aquí la podéis ver durante unos breves instantes haciendo de amiga del hijo de Tony Soprano, a Jota. Y es que, ¿quién nos diría que esta joven Stephanie de 15 años acabaría convirtiéndose en una de las reinas del pop actual y tres veces nominada al Oscar? ¿Sabías que, en Rocky IV, Sylvester Stallone recibió un golpe tan fuerte en el pecho que tuvo que estar nueve días en cuidados intensivos? Stallone quería asegurarse de que las escenas de boxeo en el ring fueran lo más creíbles posibles, por lo que le dijo a Dolph Landren que le pegara de verdad. Durante el rodaje de la escena, Stallone apartó a Dolph a un lado y le dijo, tan solo, sal ahí fuera y trata de noquearme. Landren le hizo caso y uno de sus puñetazos le conectó a Stallone en el pecho. En palabras de los doctores, el puñetazo fue tan poderoso que le atrapó las costillas y golpeó el corazón contra la caja torácica. Una auténtica locura. ¿Sabías que, en The Revenant, Leonardo DiCaprio devoró un trozo de hígado crudo de bisonte a pesar de ser vegetariano? Además, aprendió a disparar un mosquete, a crear fuego desde cero y a hablar dos idiomas nativos americanos, el Pauni y el Arikara. Y por si todo eso fuera poco, además estudió con un médico que se especializaba en técnicas de curación antiguas. En palabras suyas, es la actuación más difícil de toda su carrera, pero el esfuerzo mereció la pena ya que le dieron el Oscar a Mejor Actor Principal por el papel. ¿Sabías que Armagedón es utilizada en los programas de entrenamiento de la NASA? Lo único es que seguramente no sea por los motivos que piensas. Todos los integrantes del programa que sean nuevos están obligados a ver la película y a tratar de detectar la mayor cantidad de errores posibles que encuentren en ella. De momento, la cuenta de errores de Armagedón estalla en 168, aunque no por eso deja de ser una película épica.